California ha prohibido cuatro sustancias químicas que se añaden comúnmente en los alimentos procesados, desde las tortillas hasta los refrescos. La Ley de Seguridad Alimentaria de California prohibirá el tinte rojo número 3, bromato de potasio, aceite vegetal bromado y el propilparadeno. Los cuatro ingredientes prohibidos se encuentran con frecuencia en alimentos ultraprocesados. El tinte rojo número 3 se utiliza como colorante, se encuentra en glaseados, bebidas y dulces rojos o rosados, principalmente en los que tienen sabor a canela, menta, cereza o moras. El aceite vegetal bromado se encuentra en refrescos de marca comercial con sabor a cítricos. El bromato de potasio es un polvo que se encuentra en harinas para pan, en algunas cervezas y comidas congeladas. Y el propilparadeno es un conservador que se utiliza en productos horneados envasados, como tortillas, panes y pasteles. Los científicos han advertido sobre la relación que tienen estas sustancias con el cáncer, problemas reproductivos y neuroconductuales. A partir del 1 de enero de 2027, la ley entrará en vigor. Esto da tiempo para que las marcas revisen sus recetas y eviten los químicos. La ley establece que cualquier persona o entidad que fabrique, venda o distribuya productos con estos aditivos en California, podrá recibir una multa de hasta 5.000 dólares. La ley fue propuesta con el objetivo de proteger a los niños, quienes tienen más probabilidades de consumir estos químicos y mayor riesgo en su salud. El uso de estos químicos está prohibido en la Unión Europea y en varios otros países. Es posible que si los fabricantes de alimentos cambien sus recetas para California, el cambio se generalice en todo Estados Unidos. El uso de estos químicos está prohibido en la Unión Europea y en los otros países.